¿Cuál cosa surge de los años en conjunto, del trabajo en equipo, de la inquietud por la creación escénica? Formados por egresados de la Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral, mismos que fijan metas de desarrollar sus capacidades y crecer sus panoramas creativos. Yo, Emilia Hinojosa y Javier Alferes partimos de esto sumando actores, maquillistas, escenógrafos, fotógrafos, todos jóvenes que tomamos esto como nuestra primera aventura profesional. Y así, en el 2018, surge Cualcosa Teatro. Después de una temporada exitosa, buscamos seguir creciendo y expandir nuestras fronteras. Pero, debido a la pandemia del COVID-19, que nos vino a modificar a todos, la cultura en general se vio realmente afectada. Parar implica dejar de producir, de generar ingresos, currículums y parar el crecimiento de nuestros sueños teatrales. Nuestro equipo es grande, es muy entregado y es dispuesto. Pero no podemos ayudarlo de la manera en que a nosotros nos gustaría. Con los fondos recolectados, nos ayudarán a brindar un apoyo a ellos y a producir futuros proyectos cuando todo esto termine. Muchas gracias. 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 Gracias.